Bueno, hoy vamos a ver un batido para ganar masa muscular que podemos hacer en casa de forma rápida y sencilla. ¿Y por qué este batido nos va a ayudar a ganar masa muscular? Bueno, porque tiene todos los ingredientes y nutrientes necesarios para ello. Tanto proteínas para preservar y crear nueva masa muscular, hidratos de carbono para tener energía suficiente para nuestros entrenamientos y actividades diarias y grasas de calidad para tener una correcta producción hormonal. Ya sabemos que las hormonas son fundamentales a la hora de crear masa muscular y una dieta con la suficiente grasa de calidad es muy importante. Bien, este batido tiene unas 700 calorías repartidas en 40 gramos de proteína, 60 gramos de hidratos de carbono y 30 gramos de grasas saludables. Por lo tanto, se convierte en una muy buena opción para aquellas personas que están en volumen y les cuesta llegar a esas calorías que deben consumir. Yo recomiendo este batido antes que la mayoría de los gainers porque me parece mucho más nutritivo. Bien, ahora vamos a ver los ingredientes, pero si quieres que haga más vídeos como este con más recetas, no olvides darle like al vídeo y haré más vídeos como este, más recetas y más consejos para vuestra dieta. Dicho esto, vámonos ya con los ingredientes. Pues vámonos ya con los ingredientes que vamos a necesitar para nuestro batido y empezamos con la avena. Ya sabéis que la avena es un hidrato de carbono de muy buena calidad que nos va a proporcionar energía de forma prolongada durante el día, además de un montón de vitaminas y minerales. Usaremos 40 gramos. Vamos a utilizar también un plátano que nos va a aportar también hidratos de carbono. Esta vez nos va a proporcionar energía de forma más inmediata, aparte de ser también una buena fuente de potasio. Vamos a utilizar también un yogur griego que tiene una buena cantidad de proteínas y además nos va a dar una textura, una cremosidad al batido muy buena. Vamos a utilizar también crema de cacahuete que nos va a proporcionar proteínas de origen vegetal y también grasas de buena calidad. Importante, la crema de cacahuete debe ser 100% cacahuete. No debe tener ningún otro ingrediente como esta, por ejemplo, que es 100% de cacahuete orgánica que os la dejo en la descripción del vídeo. Y también vamos a utilizar 25 gramos de proteína. Bueno, de crema de cacahuete utilizaremos unos 30 gramos de crema de cacahuete. De concentrado de proteína vamos a usar 25 gramos. Esta, por ejemplo, es sabor chocolate y coco. Podéis utilizar el sabor que os dé la gana. Después, cuando nos lo mezclemos con la crema de cacahuete va a tener un sabor muy bueno y usaremos, como digo, 25 gramos de concentrado de proteína que nos va a proporcionar lógicamente una proteína de muy alta calidad con un buen aminograma. Esta que uso yo la dejo también en la descripción del vídeo. Y además necesitamos unos 20 mililitros de agua que viene a ser un vaso convencional. Vamos a ello. Bueno, pues ahora simplemente tenéis que coger una batidora como esta y empezar a meter los ingredientes. Vamos a empezar, por ejemplo, con el yogur griego. Lo echamos directamente. Ahí va. Hay que apurar un poquito. Perfecto. Ahora vamos a echar la avena, que la tengo por aquí. Por aquí está la avena. Los 40 gramos de avena. Vamos a echar ahora la proteína. Echamos 25 gramos, que equivale a dos cacitos rasos de estos. Entonces, ahora vamos a ponerle el plátano. Si vuestra batidora no es potente, cortar un poquito el plátano para que se mezcle mejor. En este caso no hace falta, aunque bueno, vamos a partirlo un poquito. Y ahora vamos a coger una cucharilla para echar la crema de cacahuete, que son unos 30 gramos. Y lo voy a hacer un poquito a ojo. Esto le va a dar un sabor, independientemente del sabor de la proteína, esto está, esto es un vicio. Bueno, ya está bien. Y ahora le ponemos el agua para que se mezcle bien. Muy bien. A ver que se ha mojado un poquito por aquí. Ponemos la tapa. Y a darle caña. Por cierto, esta batidora de House Mile os la pongo en la descripción del vídeo, que me la han enviado ellos para que haga la receta aquí. La verdad que está muy bien. Bate muy bien. Corta todos los ingredientes perfectamente y queda fino, fino. Así que os la dejo en la descripción para el que os interese. Vamos a darle un poquito más. Bueno, yo creo que esto ya está. Vamos a echarle un vistazo. Veis que ya está líquido. Esto es como todo. Si te gusta más espeso, pues le ponen menos agua. Si te gusta más líquido, pues le ponen más agua. Vamos a probar esto. Que ya os digo yo que está de lujo. Bueno, la verdad es que está muy bueno. Ya sabéis, son 700 calorías, 40 gramos de proteína, 60 gramos de hidratos de carbono y 30 gramos de grasa. Como digo, es perfecto para aquellas personas a las que les cuesta llegar a sus calorías diarias y es una opción muy buena para después de entrenar, para la merienda o para cuando te dé la gana. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo, que te haya sido útil, que le des a like y que lo compartas con tus amigos y ya nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!